Mi nombre es Angela Georgina Burdett-Cobots, y esta es mi apasionante historia. Nací el 21 de abril de 1814, en una familia de la alta sociedad británica. A lo largo de mi vida, me convertí en una destacada filántropa del siglo XIX, conocida por mi generosidad y dedicación a causas benéficas. En 1837, heredé una inmensa fortuna de mi abuelo, lo que me convirtió en una de las mujeres más ricas de Inglaterra. Mi compromiso con la filantropía fue innegable. Financié numerosos proyectos sociales, incluyendo la construcción de viviendas para personas necesitadas y la fundación de escuelas. Mi trabajo en beneficio de los menos afortunados me ganó el reconocimiento y el respeto de la sociedad, llegando a ser elogiada por el propio rey Eduardo VII. Mi legado perdura como un ejemplo de cómo la riqueza puede utilizarse para hacer el bien y mejorar la vida de los demás. Mi vida estuvo dedicada a causas humanitarias, y mi nombre quedó grabado en la historia como una de las mujeres más notables de mi tiempo.